En la provincia de Granma se alistan preparativos para celebrar una nueva edición del Encuentro Nacional de Arrieros que cada año se desarrolla en el municipio de Huella Riva. La cita, con carácter nacional, contará con un amplio programa que incluye conferencias, debates relacionados con praxis y legado de la actividad arrieril en la serranía cubana, así como importancia y trascendencia de estas actividades para el desarrollo comercial de apartados parajes de la serranía. El Encuentro de Arrieros es auspiciado por el Consejo Provincial de Patrimonio y Cultura en el municipio de Huella Riva. El mismo surgió con el objetivo de preservar y validar las más auténticas tradiciones del lomerío en la mayor isla antillana.